No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor, sufrirá mi corazón enfermo de amarte así. No te irás, solo soy un hombre solo sin tu amor, y sin tus besos sabes que hoy me muero, no te irás. Sabes que mi vida entre tus manos está muy tuya, te irás, sin algo te pañaron, yo te revoquí a mi amor, perdóname hoy. No te irás con tu adiós, yo te revoquí a mi amor, yo sé que en tu lugar la estás, pero por eso no te irás. Es que te quiero tanto que no puedo dejar en mis celos por ti, por eso tu verdad me haías y yo vendí, yo respiro por ti. Por estar sola me da una oportunidad, pero no me voy a cambiar, si tú me amas no te irás. No te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor, sufrirá mi corazón enfermo de amarte así. No te irás, solo soy un hombre solo sin tu amor, y sin tus besos sabes que hoy me muero, no te irás. No te irás con tu adiós. 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 Gracias.